Señor Sánchez, bienvenido al Parlamento. Un mes después, bueno, por lo menos hemos forzado el debate del Estado de la Nación, que lleva bloqueando tres años. Usted acabará rindiendo cuentas ante la justicia y una comisión de investigación por ocultar una pandemia mientras infectaban miles de españoles, tal y como ha revelado su vicepresidenta Díaz. Entre helicóptero y Falcon, me imagino que le habrán contado que hoy se bate el récord histórico del precio de la luz. No le voy a preguntar si va a cumplir su promesa, el que paguemos menos en el 2018, porque no se lo cree nadie. Usted es padre, y yo también, no puedo entender cómo deja abandonado a un niño de cinco años mientras sus socios separatistas dicen que hay que apedrearle solo porque sus padres hayan pedido que se cumplan los derechos en Cane. ¿Por qué no obliga a la Generalitat a cumplir las resoluciones judiciales o usted cumple su responsabilidad constitucional con el artículo 155? ¿Es un gobierno que deja tirados a los más desfavorecidos, a las niñas tuteladas por el gobierno socialista de Baleares que fueron prostituidas y se niegan a investigarlo? ¿A la menor abusada por el marido de Mónica Oltra mientras el gobierno socialista valenciano lo ocultaba? ¿A un niño de una indultada por usted que ocultaba agresiones sexuales? Tanta chorrada de niñes y de huelga de juguetes y de bollos y dibujos en euskera, pero usted deja desprotegido a los menores. Mire, como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad? ¡Bravo!